El máximo sonido, pesadilla de Moisef Revilla Baila conmigo, hazlo conmigo y verás que te va a gustar y te va a encantar No te resistes y no lo sientes más Baila conmigo, baila solo conmigo y verás que te va a gustar y te va a encantar No te resistes y no lo pienses más Véndame placer, mujer ven y suéltate que yo te voy a complacer Te voy a envolver, me voy a echar mía de manía que vas a volver Véndame placer, mujer ven y suéltate que yo te voy a complacer Te voy a envolver, me voy a echar mía de manía que vas a volver Quema que yo soy yo, pesadilla Baila conmigo, baila, hazlo conmigo y verás que te va a gustar y te va a encantar No te resistes y no lo sientes más Baila conmigo, baila solo conmigo y verás que te va a gustar y te va a encantar No te resistes y no lo pienses más Véndame placer, mujer ven y suéltate que yo te voy a complacer Te voy a envolver, me voy a echar mía de manía que vas a volver Véndame placer, mujer ven y suéltate que yo te voy a complacer Te voy a envolver, me voy a echar mía de manía que vas a volver Te voy a envolver, me voy a envolver, me voy a envolver